A ti, invisible, ruiseñor canoro, átomo amor real con pico de oro. A ti, músico acento que se insula, sois de tu voz y su sustancia pluma. Te pido en tu armonía que celebre el sumo bien que obsenta ese pesebre. Te ruego que en tu canto transitorio a ese pesebre que es adoratorio. Dediques este día, el cuento de bestia de tu armonía. Música 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 Música